Un gran saludo desde aquí, de la Catedral, para recordar el día muy bello en el cual la Virgen María inspiró esa peregrinación a la Virgen del Morro. Era una tarde muy clara, muy bella. Estábamos terminando la misa en la parroquia de la Corazón Inmaculado de María. Fue una tarde bellísima que iluminó toda la montaña del fondo. Y entonces allí todos al final de la misa decíamos, miren qué atardecer tan lindo, qué habrá detrás de ese morro. Y entonces me dio por peregrinar, por ir a ver el camino. Y entonces después invité un grupito de amigos, un pequeño grupo, que fuéramos a visitar. Y fuimos entonces buscando caminos para poder llegar hasta el morro. Y allí entonces ya comenzó con un grupo de personas de la Catedral a peregrinar cada mes, yendo felices, yendo a acompañar a la Virgen. Y así entonces fue apareciendo poco a poco el sagrado monumento que hicimos a la Virgen, creando para ella un lugar de amor, de regocijo y de mucha piedad. Yo vengo hoy a dar gracias a Dios por haber inspirado esa tarde feliz para poder hacer que naciera para todo Barranquilla y para el Atlántico todo un lugar tan bello como es el Santuario Mariano de la Virgen del Morro. A todos pues agradezco desde este día la compañía que nos han dado durante todos estos 22 años y pedirle al Señor que continúa siendo siempre, siempre, para todos nosotros, un tiempo muy bello para alabar, bendecir y glorificar a Dios por medio de la Virgen María. De una manera muy, muy especial quiero de nuevo agradecer a todos los que han participado durante estos 22 años a la peregrinación del Morro. Ha sido una experiencia muy bella la que tuvimos esa tarde iluminada desde la Parroquia del Corazón Inmaculado y la que hoy nosotros, con mucho agradecimiento a la Virgen y a las personas que nos han acompañado, venimos a brindarle el honor y la gloria que ella se merece por haber despejado en nuestra vida ese bellísimo encanto que ella nos proporcionó al aparecerse allá en el Morro para nuestro amor y piedad. Que todos entonces hoy glorifiquemos al Padre que está en el cielo y a la Virgen María que se expresó de tal manera para que nosotros, conociéndola, amándola y sirviéndola, le rindiéramos ese homenaje en el Morro. A todos entonces les bendigo mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!